Que Moreira no se haga güey. Duele re feo que te digan así, ¿no? Duele re feo cuando se supone que están entre caballeros, entre gente preparada para dirigir los destinos de este país. Si se oye feo cuando alguien que supuestamente te quiere te lo dice, o entre familiares, que Moreira no se haga güey. La pelea en el doce va a ser pan-tri, dijo Gustavito Madero. Válgame Dios, mira nada más que presidente. Es que aquel dijo que el rival a vencer sería Andrés Manuel. Moreira, viendo chiquititos a los candidatos del PAN, aseguró el lunes que de acuerdo con su punto de vista, no habría más pelea más que entre el que decida el PRI y Andrés Manuel, el tabasqueño, por la izquierda. Y Madero dice que tratan de inflar a un candidato para generar miedo y que la gente vote por Enrique, reviviendo aquello del peligro para México. Jesús Zambrano, presidente del PRD, dijo que sí le afecta a Andrés Manuel lo dicho por el presidente del PRI, de que el tabasqueño es la competencia real. López Obrador recibió una apapachadita del dinosaurio. Como el Baester Gordillo le dio el beso del diablo a Marcelo Ebrard, dijo en una conferencia de prensa, este dirigente perredista Jesús Zambrano. ¡Gracias!